La tierra cubana La rumba de nuestro país Y tiene Morumba y Zambumba En la cadencia de la patria entera Hay quienes critican la rumba La rumba de nuestro país Por eso al cubano le suba El mundo tiene de combo Tiene de carabalí El mundo tiene de combo Tiene de carabalí Y es para ti De mi país Rumba cubana 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 De mi país Desde el cabo de San Antonio Hasta la punta de Maixín Rumba cubana De mi país Ay, qué sabroso está mi guaguancó Yo no me voy de aquí Rumba cubana De mi país De la patria de Maseo Y de la voz Lo maldito Rumba cubana De mi país Y de la patria de Maseo Rumba cubana De mi país Rumba cubana Rumba cubana de mi país Rumba cubana de mi país La tinta me llama, venga a gozar aquí Rumba cubana de mi país Rumba cubana de mi país